Música Amigos que tal muy buenas noches Estas viendo como le fue al chavo por ser partidario Lo que pasa que el solitario si es mi amigo Igual el ángel blanco Y tu traes una playera de otro programa Dice el productor que tu amigo es la solitaria Gracias Bernardo Guzmán Muy bonita la playera que me has regalado Mi estimado Bernie Y pues bueno el día de hoy les traigo Así es Señor buenas noches como esta Que quiere otro el chavo Otro machetazo Mi estimada gente Y bueno el día de hoy les traigo algo en verdad Difícil de creer Que ni mirándolo te lo puedes creer Quiero ver las siguientes imágenes Mi estimado Shaggy Víctor Mi este chavo allá en casita Pues este juzguen por sí mismos A la siguiente señorita que vamos a ver Porque en verdad es difícil de creer Como podemos ver ahí buena pierna También buena boobie ¿Por qué no? Ella es que Con lo que veo ahí es Miss Canadá Mira ella participa como Miss Canadá Como la podemos ver Tiene pues bueno melena rubia Piernas largas Y rasgos en verdad este Delicados Y pues bueno ella es finalista de Miss Universo Pero fue descalificada ¿Por qué hizo? Porque ella es transexual Así es así como la vemos acá Oye pero que tiene Pero por qué la corre O sea ya no tiene pajarito ¿No? Mira ella empezó su proceso Para cambiarse de sexo Desde los 14 años de edad Oye pero en los concursos de belleza Dejan que se operen las mujeres Que se pongan más pechito No 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 Deberían dejarla participar Y además Mira nada más A ver Este O carajo La verdad Miguelito Miguelito ¿Sí te la comías? No pero mejor que se vaya a participar A un concurso de transexuales A ver La verdad Hay que respetar los niñamientos Y dice que por naturaleza Todas las participantes ¿Qué te pasa? Deben de estar A ver Andan muy papistas ustedes Volteala a ver Tú no te la comías ¿No? Tú no te la qué No 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 Respeta por favor al público No 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 la invitamos a salir ¿No la invitamos a salir y a entrar? No 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 Mi estimado Chavo Yo tengo novia Yo creo que la deberían de haber dejado En el concurso de Miss Universo Es una payasada que la hay Sí sí La verdadera payasada Pero La verdad Sigo preocupado ¿Por qué? Porque no solamente Ocurrió eso en Canadá Sino ese fenómeno Transexual Ha llegado A las instalaciones De PCTV Mi estimado Chavo No me damos Así es Así es ¿Quién alguno de los camarógrafos? No 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 Y lo más lamentable Que no es ni camarógrafos Ni editores Ni directores de cámaras Sino Es talento Sale a cuadro Mi estimado Chavo ¿Y tú? No 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 Yo no Yo no Yo no Yo no ¿Cómo se ríe? De hecho ya empezaron Las investigaciones Aquí en Calzada del Hueso Número 10 Y vamos a ver la foto Por si usted allá en casita Lo reconoce Reconoce a esta señorita O que se hace pasar Por señorita En un momento más Vamos a estar viendo En pantalla Pero es algo que ha preocupado A todo el personal De esta institución Alarga Alarga Viste una risa que no la tiene En un momento más En un momento más Ahí está Vamos a verla En este mismo instante La estamos viendo Minerva Minerva Este se había visto La crocha Se parece Se presume Que puede ser por ahí Machín Tiene demasiado bigote Pero bueno Ya están las investigaciones Pero la verdad Lo dudo Lo dudo Lo dudo Demasiado Demasiado natural En verdad Se ve muy femenina Para que pueda ser Del otro lado Aprovemos investigación Tenemos que llegar Hasta las últimas Consecuencias Mi querido Aldito Las investigaciones No puede ser Que Están insinuando Que es Que es mi hermana O que No 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 Que mi hermana Es transsexual Yo creo que esa muchacha Este No O sea le hace falta Un hoyito No ya Vamos No Ok Chavo Muchas gracias Estimado Solitario Dale al chavo De nuevo Adiós Hasta luego